Nada que decir, muchachos. Muchísimas gracias por el aguante, por todo lo que generan acá. Mil millones de veces gracias. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por todo. El de allá arriba se lo va a agradecer. Así que, no tengo mucho que decir, porque esto fue algo inexplicable. Lo único que puedo decirle es que mil millones de gracias al pueblo de Lehmann, a la gente que lo apoyó, a esta hermosa comunidad, a esta hermosa gente que tenemos, que cuando tuvimos esta desgracia la gente se unió y gracias a Dios nos apoyaron, a todos los familiares, a él inclusive. Agradezco a todos los vecinos que lo han ayudado, al personal de salud que estuvo enseguida. Agradezco a toda la gente que fue a dar su testimonio a la comisaría. Agradezco a la policía que ha trabajado espectacularmente bien con la fiscalía de Rafaela, que gracias a ellos se pudo resolver el problema en tres días. En tres días se juntaron las pruebas y se pudo hacer justicia, porque tanto la policía como la fiscalía han trabajado mucho, sin parar, y en tres días se solucionó el problema. El lunes tuvimos la primera audiencia, que lo imputaron. El segundo día le dictaron la prisión preventiva, gracias a Dios, que está detrás de la reja, por un largo tiempo no va a salir. Así que, bueno. No, no es así. No es así. Mi hijo está detenido por 90 días. En 90 días pueden apelar, y este hombre puede quedar suelto. Hay que poner un abogado donde este abogado apele a la causa. Y la causa tiene que cambiar la carátula, chicos. No puede ser que sea un homicidio simple. Tiene que ser un homicidio con alevosía, premeditación, con todo lo que tiene que ser. De eso hay que encargarse. No está solucionado. Mi hijo tiene 90 días para que este tipo todavía salga libre. Y mis nietos tienen que volver a su casa. Estamos, así tiene que ser. Con un abogado que vaya y golpee las puertas. Y tumbe la fiscalía como hice hoy a la mañana. Porque acá hay que poner lo que hay que poner para que mi hijo tenga justicia. ¿Estamos? Un loco, sí. Nadie tiene la culpa. No le echo la culpa a nadie. Pero sí hay que hacer lo que hay que hacer. Un abogado, una querella donde se ocupe que este tipo no tenga 8 años de cárcel. Mínimo. Tiene que tener 25. Porque si dejamos las cosas como están hoy, tiene de 8 a 25 años. Y lo mínimo pueden ser 8, chicos. Y en 5 años puede estar libre. ¿Qué estamos hablando? Hay que poner un abogado. Y que ya lo tengo. Voy a ser la querellante. Porque el asesino de mi hijo no va a salir ni en 5, ni en 8, ni en 10. Se tiene que poder ir donde está. Porque en 90 días, Tato, es verdad que puede salir libre, ¿no? Por más que tenga... Hoy le dije al fiscal. Me vienen a hablar con 9 testigos. Con la gente del pueblo que apoyó, testimonios. Venirme a decir que tiene un homicidio simple. Pero esa es la carácter que la puso Fiscalía. Exactamente. Que actuó bien Fiscalía. Fiscalía me tiene que responder y tiene que decirme que es un homicidio. Que es simple. Un homicidio con alevosía, premeditación. Con todo eso. Y eso lo vamos a ganar poniendo un abogado. Un abogado que responda. ¿Estamos? Así tiene que ser pelado. Y así es y así va a ser. A partir de la semana que viene vamos a tener un abogado que nos defienda. Que defienda a mi hijo. Pero con garras, chicas. Ahí vamos a estar. Y voy a prender fuego al que sea necesario. Ya lo dije hoy. Conmigo no se jode. Estamos. A mí no me vienen a convencer. Ni me vienen a decir, a golpearme la espalda y decirme, está todo bien. Acá las cosas se tienen que hacer. Estamos al pueblo de Lehmann. Agradezco a todos. Como dijiste, Tato, tenés razón. A la gente que apoyó. A la gente que está acá. Pero esto, si no picamos y picamos. Como me dijo el fiscal de hoy. El fiscal me dijo, señora, tiene que poner un abogado. Y un abogado, no un abogado que nos dé el gobierno. Un abogado que hay que pagar. Porque si no tenés plata, no haces nada. Y es la verdad. Así que así vamos a hacer. Se va a poner un abogado para que defienda a Gonzalo. Para que defienda a mis nietos. Porque son mis nietos los que tienen que volver a su casa. Estamos mi nuera y mi nieto. Que como le dije al fiscal hoy. Mi hijo laburó toda la vida. Sábado, domingo, para tener una casa. Para vivir donde quería vivir el Lehmann, su pueblo. Para que hoy, para que hoy tenga de vecino a la familia de su asesino. Así que no. Mi nuera y mis nietos tienen que tener derechos. Y el pueblo de Lehmann tiene que salir a defenderlos. Como ciudadanos. Agradezco a todos. Y disculpame, Tato. ¿Estamos? Gracias.